Finalmente, en la última parte de la entrevista, nuestro compañero John Dairo le preguntó al alcalde sobre la gestión para la intervención de la vía de Sonsón-La Unión en el 2023. Bueno, alcalde, se nos acabó el tiempo lastimosamente y no me perdonaría a nuestros televidentes si no le pregunto el tema de la vía de Sonsón-La Unión en aproximadamente 16 kilómetros que tuve la oportunidad del día martes de viajar a la ciudad de Medellín. Alcalde, cada vez que viajo está peor, cada día me la encuentro peor. Y va a seguir estando peor. Por el invierno, por el tráfico de vehículos, por el tránsito de camiones pesados. Yo espero estar ahorita también arrancando el año nuevamente en Bogotá. He ido muchas veces a Limbías. Siempre me han dicho que están buscando el recurso para separarle o para adjudicárselo a esa vía y hacer otro contrato. Recordemos que con esta primera intervención que se hizo, eso fue una gestión del primer año de gobierno, donde yo fui a Bogotá, busqué unos recursos lamentablemente muy insuficientes porque solamente fueron menos de 5 mil millones de pesos y lo que se hizo fue un reparcheo, que incluso un reparcheo pues que no fue el mejor, porque ya está deteriorando. Pero que mejoró un poquito la transitabilidad al menos en este sector, en estos primeros 6 kilómetros. Pero faltan otros 12 kilómetros que están en pésimas condiciones, o sea, realmente pésimas condiciones y que lo que sigue es seguir buscando que se le adjudique ese recurso. O sea, si me toca ir semanal a Bogotá, si me toca ir dos veces a la semana a Bogotá, lo voy a hacer, pero no descanso hasta que no se le adjudique el recurso necesario para reparchar o para repavimentar ese tramo que hace que todos los días los conductores sufran más. O sea, está impasable. Y si nos toca finalmente hacer lo que hicieron en estos días en Granada, lo hacemos. Pero tenemos que buscar que el gobierno le ponga el ojo a esta vía. O sea, sabemos de las dificultades que tiene Limbías, usted va por ejemplo de Airo a La Danta y en todo ese tramo entre Santuario y La Danta que es de Limbías, usted lo ve en malas condiciones y lo ve lleno de huecos. Entonces dice mucha gente, no, alcalde, pero es que si no le meten a esta que es nacional, pues que es principal, ahora esa no, no importa. O sea, esta es una vía de un municipio y de una región que es una despensa agrícola para Antioquia y para el país, que es una zona que viene creciendo en materia turística, que es una zona que fue afectada por la violencia y que es una zona que merece que se le inviertan unos recursos que le hace falta a una vía principal. Y que es de Limbías, ellos tienen que adjudicarle ese recurso. Entonces, ahí estaré con todo entusiasmo, con toda responsabilidad haciendo esa gestión para que se le invierta esa plata. Uno llega hasta la Unión y las vías son perfectas. Tuve la oportunidad también de ir de La Ceja a Río Negro y uno ve que las vías están en buen estado, entre comillas, y levantan la capa asfáltica y le echan. Claro, pero porque es muy diferente de Airo, porque es que es una concesión. Claro, es una concesión que la tiene De Bimentos. De Bimentos es una empresa privada que tiene unos pedajes y que con la plata de esos pedajes le hace los mantenimientos que se requieran, incluso casi sin necesitarlos. Entonces, levantan la capa asfáltica, la entregan. Para hacer eso aquí, habría que poner un pedaje. Habría que poner un pedaje, concesionar la vía y esa empresa se encargaría de mantenerla en buenas condiciones. Pero todos los carros que salen de Sonzón utilizan el pedaje de Palmas, por ejemplo, o el de Envigado, o el de la autopista. Y esos recursos, de cierta manera, también sean de nosotros. ¿No podría esta vía ser de De Bimentos y que ellos inviertan esos recursos también en este sector? Pues, digamos que en teoría de poder sí, pero no creo que es que una empresa de esas vaya a recoger más de 50 kilómetros para hacerle mantenimiento con el mismo pedaje que tiene. A más de 100 kilómetros, cuando los pedajes en Colombia son tan cercanos unos de otros. Entonces, esa es la realidad. Ojalá que algún día se entreguen en concesión esta vía. Porque se garantiza el buen estado. Con el gobierno es diferente. Porque el recurso que recogen, por ejemplo, la vía, el peaje que está en Santuario, o sea, el envío a los ministros sería para que mantuvieran en perfecto estado la vía entre Santuario y Caño Alegre. Pero no porque es de orden nacional, entonces es parte de los recursos que los llevan para otras vías del país, por ejemplo. Entonces, es muy complejo. El tema con lo público, con la administración de vías es muy complejo. La realidad es que en este momento es una vía que es del gobierno y que ha sido muy difícil que le inviertan esos recursos que se necesitan. Pero seguiría siendo, como tal, con todo entusiasmo y con toda la responsabilidad, como dije ahorita, la gestión para que se le adjudique lo necesario para mejorar ese tramo que está en tan malas condiciones. Finalmente, alcalde, ¿cuál es su mensaje para los habitantes del municipio en este último año que le queda de gestión al frente de la alcaldía? Que seguiremos estando con las comunidades, trabajando de la mano de la gente, trabajando de la mano de las juntas de acción comunal. Dairo, vea, esta ha sido la alcaldía más democrática que ha habido, yo creo que en la historia de Sonzón. Yo he trabajado con absolutamente todas las veredas, casi con todas las veredas y los barrios en una figura muy bonita y que muy pocos municipios utilizan, que es los convenios solidarios con las juntas de acción comunal. Casi que no hay vereda en la que no hayamos llegado a la escuela, a la carretera, abriendo caminos, organizándolos, en fin, entregando insumos, entregando limón, bueno, mejorando cantidad de condiciones que están en estas veredas. Y todos a través de esta figura, más de 100 convenios en un solo año. O sea, absolutamente democráticos. Repartimos en todo lado ese presupuesto, esa torta de presupuesto que tiene el municipio, que no es tanto para la extensión que tenemos, porque es que hay que ser claro con eso también, o sea, el presupuesto es poco si lo relacionamos con la extensión y con las necesidades que tiene nuestro pueblo. Sin embargo, pues lo he hecho de la mejor manera posible, darles un mensaje de unidad, de que pasen un fin de año, ojalá en familia, en paz, que lo disfruten y que empecemos con todo positivismo y con toda buena energía el próximo 2023. Alcalde, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación, estar acá, hablar de estos temas, algunos gratos, quizás otros, no tanto, pero pienso yo, como lo dijo usted, que en una democracia es importante que los funcionarios públicos den la cara cuando no es tan positivo y estén al frente cuando los temas son tan positivos y reconocerlos. Ojalá, alcalde, alguno de sus secretarios y funcionarios también tenga la misma disponibilidad que usted para estar al frente de los medios de comunicación y respondernos cuando es necesario. Alcalde, Dios le pague por estar acá y como siempre, pues bienvenido en este espacio para que hablemos de estos temas de actualidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y reiterarles el mensaje de feliz fin de año para cada uno de ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos, ¿no? Y por supuesto, Dairon, siempre, desde que arranqué, siempre he estado con toda la disposición. Claro, siempre nos contesta el teléfono alcalde, lo importante. De venir, de estar, de responder, porque no hay nada que ocultar, al contrario, hay mucho por contar, todo por contar y por aclarar también en ciertas ocasiones. Un abrazo para todos y que pasen feliz resto de día.